El pasado domingo 6 de octubre a las 6 y media de la tarde tuvo lugar la procesión de la Virgen del Rosario de Santiago, cumpliéndose así 7 años desde que saliera por primera vez en el año 2006. Es el segundo año en el que la banda de música de Alcalá de Guadaira acompaña a esta procesión, destacando el estreno de una nueva composición dedicada a la titular, Rosario de Santiago, de Jesús Navarro Muñoz.